Entonces, Jean Alain, podríamos evaluarte y preguntar, ¿dónde están todas las pruebas que ibas a mostrar del caso Odebrecht y sus implicados? ¿Háblanos de tus bienes, Jean Alain? ¿Lo heredaste? Porque se nota cierta alegría en fotos en las que apareces con Ángel Rondón, el hombre del maletín. Jean Alain Rodríguez insistía en que la forma que permitía una investigación profunda sobre este hecho era llegar a un acuerdo con la empresa. Y nosotros insistíamos que no, que era un acuerdo de impunidad que él estaba promoviendo. Un acuerdo que lo que ha facilitado que los directivos de la empresa no se han interrogado, no se han entrevistado. El procurador no pasa de la investigación del 2012, cuando la empresa confesó que hubo soborno hasta el 2014. Que la historia se encargue de juzgar el comportamiento de un funcionario que estuvo llamado a hacer justicia en nombre de la república. Cuando usted crea fama como mentiroso, la gente ya no le cree ni lo que es verdad. Ya a usted la gente no le cree nada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.